Nos enseñas cómo se crean las transiciones, esa de la Noria. Vale, pues transición de la Noria. ¿Cómo la hacemos? Yo este tipo de transiciones las hago con After Effects. Aquí tenemos el proyecto. Tenemos la Noria. Que coge y se va. ¿Qué necesitamos hacer? Para que entendáis cómo funciona la transición, yo lo que he hecho al SIO, tengo dos capas, ¿vale? La de abajo. ¿Qué hace? Esta, pues simplemente disuelve y se va a negro. ¿Y qué hace la otra? La otra es una máscara de la Noria. Y ahí cojo el ánimo y la mando a tomar viento. Vale, pues os enseño cómo.